¡SALUDOS LOCONERS Y LOCONERS! Yo soy el locón gamer, vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos Inmediatamente vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue el evento de Square Enix Donde no hubo muchas novedades, se presentó el videojuego Guardianes de la Galaxia Un videojuego que estuvo algo bien, me parece que vas controlando el pelotón o los superhéroes Lo vas mandando atacar, tipo como me recordó a Mass Effect Que lo vi muy interesante el videojuego Se presentó bastante de él Y la verdad que estuvo bien el videojuego de Square Enix Por otro lado se presentó también Final Fantasy Origins Que viene siendo un Souls-like Entonces que también se ve muy interesante el videojuego Jugablemente se pudo ver también que ahí estará viendo un poco de él Se está diciendo que la demo, que había una demo ya disponible hoy Está dando problemas este videojuego de Square Enix Entonces que bueno, hay que ver Pero la demo está ahí, de momento está dando problemas Entonces que este videojuego llegaría para el 2022 Llegaría a Playstation 4, Playstation 5 Y el ecosistema Xbox y PC Entonces que también se pudo ver lo nuevo de Platinum Games Ahí verá su nombre en pantalla Que no convenció Tiene un montón de dislike La gente esperaba más de este título Entonces que bueno Hablaron un poco que tiene como un acercamiento a Nier Automata Pero como que no convenció Es como cooperativo No sé, como que deja dudas este nuevo título Llegará a Playstation 4, Playstation 5 Y llegaría a PC Pero la verdad que no convenció Por otro lado tenemos Life is Strange True Color Donde bueno, ya se vio un poco más de gameplay Explicaron de qué va la cosa Los poderes que ya tiene Y este tipo de cosas Entonces que este videojuego llegará el 10 de septiembre A todas las consolas A todas Google Stadia Menos de momento Nintendo Switch Por otro lado también de Marvel's Avengers Se presentó las expansiones Se vio ahí a Wakanda Mejor dicho O Pantera Negra Y se presentó también Todos los Final Fantasies Desde el 1 al 6 Pero llegará solamente Para PC y móviles Es como un remaster De estos títulos mejorado Entonces que esto fue parte del evento De Square Enix Aunque también se vio Este Legend of Mana También llegará a Nintendo Switch Llegará a Playstation y PC A partir del 24 de junio Se lanzaría este videojuego Ahora pasamos con Stalker 2 Y es que el videojuego ya tiene fecha No había visto la fecha Porque estaba viendo Que no la tenía en el evento Y luego lo vi en Game Pass Que todavía no tenía una fecha Pero ya tiene una fecha en concreto El videojuego va a salir El 28 de abril del 2022 28 de abril Prepare espacio Porque requiere 150 GB Y al ser un videojuego De la magnitud Que es este videojuego Open World Gráficamente impresionante El que jugó Los primeros Sabe que era inmenso Para sus tiempos Imagínense este Que seguramente será Zonas increíblemente grandes Para exploración y todo Este videojuego La verdad Será un juegazo Entonces Que ya lo sabe Tiene fecha Y vaya ahorrando Espacio para él También recordamos Que llegará El día 1 a Game Pass Para los que lo quieren jugar En PC Ahí verá en pantalla Los requisitos Tanto recomendados Como mínimos Lo verá en pantalla Que de momento Habrá gente Que lo pueda jugar Claramente recortando Muchas cosas Y se puede ver Los 150 GB Que exige también Para la versión De PC Por otro lado Se está hablando Supuestamente Que Everway De Rare Se habría reiniciado Supuestamente Apunta para el 2023 O 2024 Es lo que se está diciendo No hay nada oficial Pero esto está saliendo Realmente Microsoft Con este tipo de juego Yo creo que lo Lo presentó Muy temprano Lo he dicho Y lo he criticado Ese evento Del año pasado Presente un montón De cinemáticas De CGI Y claramente Se puede ver Que este tipo De títulos No iba a llegar ahora Había rumores Que lo indicaban Para el 2024 Y 2023 Que esto puede tener Lógica Pero la ventaja Que tiene Microsoft Ahora es la siguiente Mire esa imagen Mire todos los videojuegos Que tiene En proyecto Que tampoco Le haría Mucha roncha Porque no tuvo Fecha Aunque claramente Su humo Vendió Hay que decirlo Porque yo lo digo Pero la ventaja Que tiene Es que tiene 23 estudios Señores Todavía le quedan Juegos Le queda Para el próximo año Y lo que tiene Microsoft Tu no echaría En falta Por ejemplo Este videojuego Porque puede llegar Otro videojuego Puede llegar Hellblade 2 Project Mara Entre muchos otros Que hay Fable O puede ser Otro DVD Stop O puede ser Warfam's Ten 3 Ya tiene Tanto estudio Tantas IP Que este videojuego Que se retrase Le puede dar Chance A descansar Gears También Yo lo he dicho Que le puede dar Chance A descansar Halo Si le da la gana Ya Con todas las IP Y títulos Que tiene Pero eso no quita Que realmente Se vendió humo Al principio E enseñó un montón De videojuegos Que claramente Lo veremos En el 2023 O 2024 La información Llega De Jeff Gru Que es el que indica Que hubo un reinicio Y si ese es lo mejor Para el videojuego Está bien Tampoco tenía Fecha de lanzamiento Y se sabía Que este videojuego No iba a llegar Por ahora Pasamos con que PlayStation Felicita O mejor dicho La cabeza De PlayStation Estudios Felicita A Xbox Por su evento Realmente Muy bien Por parte Del jefe De PlayStation Estudios Porque si hubiese Sido Sony Cuando lo ha hecho Phil Spencer Felicita Felicita Pero para que muchos Vean Que esto es Simplemente Videojuegos Esto no es Debido a muerte Porque hay mucha gente Con una lloradera Lanzándole M Al evento Y el evento Fue bueno Y punto El evento Cumplió Si hubo cosas Que no se enseñaron Pero lo que enseñaron Te dice a ti Que estuvo bien Y todavía Lo que le queda A Xbox Entonces Que fue un evento Dinámico Que no te aburrió Que fue Juego tras juegos Impresionante Entonces Que estuvo bien Si hasta Sony Que pocas veces Lo hace Que yo recuerde Felicita a Xbox Por algo es Por un montón De fanboy Llorando Buscando excusas Baratas Lanzando M Diciendo un montón De estupideces Y aquí en YouTube Muchos llorando Para contentar A su grupo No dicen la realidad Quieren Ah si está bien Pero mira aquí Mira allí Mira allá No mira No es tan bueno Como yo pensé Pero señores Hay mucha gente ardida Pero cojan ejemplo Que hasta Playstation Felicita a Xbox Y mucha gente Con un mar De lágrimas Llorando en Twitter Me tienen harto Con una lloradera Cuando Xbox Lo hacía mal Yo le daba duro En la madre Le daba en la madre Y lo decía Los eventos de Xbox Son aburridos Y muchos Xbox Se molestaban Había muchos Que decían Si loco Tienen que mejorar Mejoraron Ahí está Se aplaude Se dice Pero Dios mío Tomen ejemplo Miren Que luego de L3 De Xbox Usted puede salir A la calle Y se puede topar Con un mar De lágrimas De muchos Mente corte Y fanboy Dios mío Que le jode Que otra compañía Lo haga bien Por Dios Pasamos ahora Con metro Esto es una página Donde dice Lo siguiente Escuchen esto Señores Starfield Es como Skyrim Pero en el espacio Puede llegar A Playstation 5 Según lo que dice Aquí esta Que te lo dijo Bastante claro Phil Spencer Exclusivo Y dejándote claro Que todo lo que venga De aquí en adelante De Bethesda Será exclusivo Del ecosistema Dice que tal vez Si no vende bien Pueda llegar Más tarde A Playstation 5 Que le preguntaron A Top Howard Si el quiere Que el título Llegue a otras consolas El dijo que Bueno Veremos Entonces ya A el decir esto Da la posibilidad De que tal vez Llegue a Playstation 5 El problema es Que Top Howard No es nadie ya Top Howard No toma decisiones Quien la toma Ahora mismo Es Phil Spencer Y la directiva De Xbox Y si Phil Spencer La cabeza Te dice a ti Mira Exclusivo en grande Que te lo puso en grande Ahí en grande Que la pantalla Se lleno así Exclusivo Entonces es Mandando el mensaje Ahora que todavía No se puede asimilar Esto que mucha gente No lo pueda creer Se entiende Pero si este videojuego Llega por ejemplo A Playstation 5 Como dicen Quien pasaría vergüenza Sería Phil Spencer Pero el Lo dejo bastante claro Pero todavía Hay mucha gente Que no pierde Las esperanzas Y cree que Microsoft Tarde o temprano Necesitará Los usuarios De Playstation Pero lo que yo estoy Notando Últimamente De lo que estoy Viendo en Youtube En Twitter Es decir A mucha gente Aunque sea Me voy a comprar La Xbox One S Pero hay muchos juegos Que no me quiero perder Y el Game Pass Es muy atractivo Entonces que Bueno Ya Phil Spencer Lo dejó claro Pero todavía Hay parte De la prensa Que no pierde Las esperanzas Bueno ya veremos Pues bien Hemos terminado Con estas novedades Sobre el mundo De los videojuegos Quiero que me escriba En los comentarios Que usted piensa De este tema Y todos los temas Que hemos abordado Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito A que te suscribas Yo soy el Locongamer Digo hasta luego Me quite aquí A loquear Por ahí Hasta la próxima Locones Bye Chau Chau